Buenas tardes, estamos con Karina Martínez al aire. Karina, ¿me escuchás? Ahora sí, te escucho. Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Karina. Karina Martínez es la directora de la Escuela 11. Karina, ¿en qué kilómetro está exactamente la escuela que hoy no me salió a decirlo? En el kilómetro 358. Ah, 358. Muy bien. Sí, 358. Bueno, como todos los años, el 25 de mayo la escuela nos convoca con su calidez a ir cabalgando hacia ella para festejar la fecha patria. ¿Es así? Es así, sí. Es la cuarta cabalgata que organiza la Escuelita 11. Y bueno, sí, ya te podría decir que es algo tradicional y arraigado de la escuela. Así que, sí, realmente es así. Bueno, y contanos, Karina, ¿cuáles son los planes? Una vez salen de la sociedad rural a las 9 de la mañana, ¿verdad? Sí, sí, sí. Así es. Estamos convocando a partir de las 9 de la mañana, quizás un poquito más temprano también, porque la idea es comenzar la cabalgata hacia la escuelita a partir de las 10. Más tarde no, porque nos lleva dos horas, dos horas y media, porque transitan muchos nenes pequeños en la cabalgata. Así que la idea es comenzar desde la sociedad rural a las 10 de la mañana. También te quería contar que, bueno, el predio de la sociedad rural ya fue habilitado, la gente de la sociedad rural nos dio el sí, que a partir del día sábado ya podemos dejar los animales ahí. Ah, perfecto. Sí, sí, sí. Para aquella gente que viaja o que tiene que trasladarlo más kilómetros, por ahí puede el día sábado dejarlos ahí en la sociedad rural durante la noche, para que al otro día tempranito ya estemos ensillando, como quien dice, la paisanada, y poder salir para la escuelita horario y llegar aquí en un horario acorde, para poder almorzar todos juntos aquí en la escuela, porque hay servicios de cantina. Buenísimo. ¿Y qué va a haber en la cantina? Que siempre hay cosas ricas. Mirá, este año vamos a hacer empanaditas, choripán, pollitos asado y carne. Buenísimo. Sí, sí, sí. Después papas fritas, bueno, después tortas hechas por las mamás, tortas fritas, así que va a haber una variedad importante de cosas para disfrutar. Buenísimo. Y Karina, ¿tienen pensado hacer algún juego? Porque yo me acuerdo de haber participado en algún que otro, así, en algún que otro juego divertido, muy en familia, un ambiente, la verdad, que lindísimo. Sí, sí, realmente es un ambiente muy lindo lo que se vive aquí. El predio, la escuela está adecuado para pasar una tarde linda y agradable, así que el año pasado y las tres cabalgatas anteriores hemos hecho juegos de a caballo, con la gente de a caballo, participando las mamás, los nenes. Este año nos fuimos un poquito, dentro de lo que son juegos criollos también, pero no tanto con la gente de a caballo. Este año vamos a hacer la carrera del peludo en carretilla, que la hemos hecho otros años en la sociedad rural, un evento que hizo la escuela muy importante también. Sí. Es muy divertido, la pasás muy bien, es un juego muy entretenido, te divertís mucho en familia porque pueden participar las mamás con los nenes, los papás, no hay edad, no hay sexo ni nada, participamos todos. Qué bueno. Y después, sí, es muy lindo. Y este año vamos a implementar también la corrida del lechón. Engrasamos un lechón pequeño, lo engrasamos todo y bueno, lo soltamos y hay que correrlo. El que lo agarra, se lleva. No, ¿en serio? Sí, 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 pero hay que correrlo. Qué bueno. Y hay que agarrarlo porque al estar engrasado se te puede escapar también. El que lo agarra, se lo lleva. Qué buena consigna, buenísimo. Así que bueno, después vamos a hacer un concurso de rienda también, pero no es competitivo porque por ahí mucha gente ha llamado para preguntar. No, 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 es juego, es pasarla bien, es entretenido, es entretenernos nosotros porque van a participar los chicos también. Así que más que nada es para pasear otro juego distinto y pasarla bien. Es espectacular. Así que, sí, sí, sí. Y con el tema del clima, ¿cómo venimos? ¿Qué pronóstico hay para el domingo? Mira, hoy nos dijeron, estuvimos en otro lugar hoy en la mañana también encuestando para ver, para ayudarnos un poquito a hacer la propaganda y el señor nos ha dicho que no, para el domingo anuncian frío, sí, porque para las 9 de la mañana anuncian 8 grados, pero no lluvia, no lluvia. Se espera un domingo fresco, pero más o menos para las 3 de la tarde, 17 grados, decía el pronóstico. Así que bueno, frío, pero... Mientras no llueva, el frío nos lo bancamos. Sí, 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 ni hablar, ni hablar. Y una vez que los nenes están arriba del caballo y toda la expectativa de salir, yo creo que el frío ni se siente. Que tanto el entusiasmo, las ganas de participar y de hacer ese trayecto que el frío no se siente. Pero bueno, la idea es pasarla lindo y que el domingo que nos toque aquí, después durante los juegos, se presente un día bastante acorde a lo que queremos hacer. Pero bueno, igual le vamos a poner, como quien dice, el pecho de las balas para poder... Totalmente. Sí, 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 para poder pasarla bien, que eso es lo que, en definitiva, lo que se quiere y tratar de respetar, perdón, de recordar y de arriesgar y de afianzar nuestras raíces, de nuestras tradiciones, no perderlas, hacer que los nenes sepan y que vivan una partecita de esa tradición. Claro, qué mejor manera que haciendo un evento tan lindo y tan divertido como lo que estamos planteando. Sí, sí, sí. Karina, hay una pregunta, ¿cuántos chicos hay hoy en la escuela? 35, 35 nenes tenemos. Es solo primaria, ¿verdad? Sí, sí, es solo primaria, pero nosotros tenemos mucha matrícula del pueblo, los nenes se trasladan en un micro hasta aquí, hasta la escuela, que lo pagan los papás, eso es privado, es pago por los papás, y del campo tenemos nada más que cuatro nenes, una matrícula muy pequeña para lo que es la zona del campo, pero bueno, gracias a Dios la familia de la zona urbana nos eligen y están y nos acompañan, y la idea es que la escuela tampoco se cierre, es una escuela muy linda, está en muy buenas condiciones, así que la idea es que siga abierta y mantenerla y que la sigan eligiendo, porque realmente se trabaja muy bien, claro, sí, 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 cómo no, cómo no. Bueno, buenísimo Karina, muchísimas gracias, le vamos a recordar mañana a los oyentes que está todo preparándose para el 25 de mayo, para pasar un lindo día en familia, festejando la fecha patria. Dale, dale, la idea es esa, vamos a servir también un chocolate con unas tostas fritas, así que la idea es esa, que vengan, se acerquen, que pasen un domingo distinto, que vivan con nosotros lo que es una tradición de gente de Acaballo, y bueno, ya te vuelvo a repetir, recordar nuestras raíces y tener presente nuestras costumbres, así que bueno, también va a haber un concurso de baile, de chamamé, de ranchera con relaciones, así que también, la idea es pasarla bien y un domingo distinto por sobre todas las cosas. Completísimo el programa para el domingo, Karina, muy buena, bueno, nosotros como familia de Cuartel Segundo vamos a estar asistiendo, así que, y todos a todos los vecinos que se arrimen, que va a estar muy bueno. Dale, invítalos vos, danos una manito, y bueno, los esperamos a ustedes también como todos los años. Dale, cómo no, bueno, un beso grande, Karina, muchas gracias. Gracias a vos por esta entrevista, eh, adiós. Bueno, esta fue una nota para contarnos lo completo que va a estar este domingo en la Escuela 11, ahí en el kilómetro 358, la verdad que un domingo especial para pasarlo como 25 de mayo, para festejar la fecha patria. Karina Martínez de la Escuela 11. Un saludo. ¡Büro! ¡Büro! Gracias.